en la entrevista con Alejandro Camacho. Acuérdense que fueron madre e hijo en la novela Cuna de Lobos. Les estoy hablando de Alejandro Camacho y María Rubio. Y él nos dice cómo recuerda a la fallecida e icónica actriz. ¿Algún recuerdo en especial que guarda de la señora María Rubio? No, pues todo mi cariño, todo mi amor. Muchas cenas en su casa, porque además de ser una excelente amiga, una excelente actriz, una excelente mamá, una excelente abuela, era una excelente cocinera, con un sentido del humor tan caústico. Poníamos unos apodos, que nos moríamos de risa y le poníamos apodos a todo mundo. De repente me hablaba Ernesto Alonso a las 11 de la noche y yo dije, me va a contratar para algo. Úyeme cabrón, tú le pusiste este apodo a este actor. No, cómo crees Ernesto. Sí, yo sé que tú fuiste. Me da por poner apodos y ese tipo de cosas. Y María era muy de esa onda, era muy simpática, era tan amorosa. Las villanas de María tenían sentido del humor. O sea, Catalina Krill fue el fenómeno que fue. Por el sentido del humor que tenía la historia. Era tan mala, tan mala, tan mala, que era simpaticísima. Yo no me mancho las manos con sangre de pobre. O sea, esas frases de Carlos Olmos son tan divertidas y son tan caústicas, que bueno, María las decía y con esa pinta que tenía. Este, mi mami putativa, así me decía que yo era su hijo putativo. Este, pues era fantástica. El gran, ahora, Camacho, si alguien es divertido como personas, Alejandro Camacho, ¿sabes lo que hace? A ver, cuéntame. Les pone colita de perros a todos. O sea, él está aquí en el staff, entonces empieza a hacer colitas de papel, entonces pasa y se la pega. Entonces, de repente ves a todo el staff, camarógrafos, iluminadores, con una cola de perro. A las actrices no les pone la cola de perro. Tiene una vibra maravillosa el buen Alejandro, es la verdad. Y aparte es un actorazo, Camacho. Sí, eso sí. Gran actor. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.